Se da esta resolución que un muestra de cuerpo entero exhibe a los integrantes del tribunal electoral, los magistrados del tribunal electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este tribunal electoral. Les voy a mostrar algo y ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca, porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Yo sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes. No, nada más es informarle a la gente. Por eso estaba planteando lo de la reforma electoral, que a estos tribunales los elija, a los integrantes de estos tribunales los elija, no los partidos, no la mafia del poder económico y del poder político. Pero tenemos que seguir estableciendo la democracia para que ya no suceda lo de antes, que imperaba la oligarquía, dominaban los oligarquía, dominaban los oligarcas con fachada democrática, simulando que había una democracia. Y parte de esto, porque es un proceso la transformación, es llevar a la práctica cambios que llevan tiempo. A veces es lento el avance, lo importante es seguir transformando, seguir limpiando la vida pública, purificando la vida pública, democratizando, haciendo a un lado la simulación, el engaño, la mentira, desde luego acabando con la deshonestidad, con la corrupción. Es un proceso, pero todavía hace falta seguir con esta labor, con esta tarea.